¿Qué sensación le da cuando va a un supermercado y encuentra los precios de los productos de la canasta familiar remarcados? Bronca, o no podemos vivir así. Todos los días un precio, todos los días un precio no se puede vivir. ¿Lo nota usted? Lógico, yo compro todos los días uno mandado. ¿Y qué solución le da? ¿Tiene que ir a otro supermercado? No, busco precios en distintas partes. Realmente es un abuso que, bueno, el pueblo no puede con esa remarcación de precios. Hay mucha diferencia entre un lado y otro. Recién nos decía una chica, una señora también, que no ponen los productos de los precios cuidados los empresarios. No existen. ¿Lo nota usted? Sí, en los grandes supermercados no existen los precios cuidados. O se encuentran muy pocos. ¿Te quiero morir? ¿Lo notás? Sí, muchísimo. Demasiado. ¿Encontrá los productos que vos buscás? Los encuentro, pero a veces un día voy y los encuentro mucho más baratos que el otro día. Y al otro día más caro, sí, sucesivamente. ¿Y qué sensación te da? Impotencia. Sensación de robo. De robo y de injusticia porque venden una cosa y uno cuando va y se enfrenta con la realidad es totalmente distinta a la que se plasma. ¿Y qué haces vos ante esta realidad? ¿Vas a otro supermercado? ¿Caminás? Sí, busco, trato de buscar, pero a veces ante la necesidad y la realidad de uno que trabaja cotidianamente no le queda otra que terminar comprando en la alternativa que le ofrecen en ese momento. La sensación que siento es que nos están robando directamente. Por suerte yo tengo un lugar de recurrir donde me resulta mucho más barato, de verdad. Esto lo digo con toda honestidad. ¿Le da bronca? ¿Qué te parece? Si yo no cobro, cobro a la mínima. Entonces cada centavo que me sacan, multiplicarlo por tres por lo menos. ¿Este es un abuso de los empresarios vos? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Me da bronca que estén remarcados los precios. ¿Encontrás los productos que vos querés? Algunos sí, en algunos no. Depende, que es súper. Mucha inflación. Demasiada inflación. Pero me parece más que un abuso del comerciante también. Aprovecha la oportunidad. ¿La especulación? También. ¿Qué hace? ¿Tiene que caminar a otro supermercado? Y sí, buscar precios. ¿Y los productos de los precios cuidados los encuentra usted? Nunca. Nunca. Nunca los vi. Son los carteres nomás que están. Son los carteres nomás que están.